Encima Yo vivo la vida como me conviene Yo vivo la vida como me conviene Y el mundo critica, pero no mantiene Ay, el mundo critica, pero no mantiene Pero no mantiene, ay, el mundo critica Goza tu vida, piti El policía, acostao El que tenga cuartos, que no es el que beba El que tenga cuartos, que no es el que beba Ay, por tu no se muere, y el dinero queda Ay, por tu no se muere, el dinero queda El dinero queda, ay, por tu no se muere Amor, ay, el marcusio Por eso el gozo, mientras vida tenga Por eso el gozo, mientras vida tenga Ay, por tu no se muere, el dinero queda Ay, por tu no se muere, el dinero queda El dinero queda, el dinero queda Con percusión Ay, muévelo mami, ay, muévelo tú Ay, muévelo tú Con el colpeño, que sea moreú ick, call to el peño, que sea moreú Puévelo mami, ay, muévelo tú Muévelo mami, ay, muévole tú Con el colpeño, que sea moreú Con el colpeño, que sea moreú Se armó la fiesta Y el rebú Díselo otra vez para no lo cuida Sin percusión Muévelo mami, muévelo tú Muévelo mami, muévelo tú Ponte tu traña, me llámelo tú Ponte tu traña, me llámelo tú Muévelo mami, muévelo tú Muévelo mami, muévelo tú Ponte tu traña, me llámelo tú Ponte tu traña, me llámelo tú Yo te dije a ti Que, que tú a las moscas Pasó poca a los demás Pa' que se calle Se cayó, se cayó Y me callé Porque llegó la verdadera vacuna Oye La bomba de tiempo de Nueva York Agárrate de eso Móchalo Móchalo El acordeón Se guarda el disco para el mundo Aguanta Que te copie Móchalo 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 Móchalo